Tiene piedad Tal vez yo debo resignarme, no llamarte más Tal vez yo debo respetarme, no rogarte más Tal vez te va a dejar, con toda dignidad Que viva en su romance y paz No sé que entre los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Que así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Oh mambo, está bien, te buscaste otro Como quieras sigo siendo la gringa de la bachata Ay si, ay si, ay si Tal vez yo debo resignarme, no llamarte más Tal vez yo debo respetarme, no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vive en su romance en paz No sé que entre los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo She'll never love you like I do No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, 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 ah Tal vez yo debo enseñarme y no llenarme más Tal vez yo debo respetarme y no rogarme más Tal vez te voy a dejar con toda dignidad Que viven solo más en paz She'll never love you She'll never love you She'll never love you She'll never love you She'll never love you